Hola de nuevo Naceros, ya estamos otra vez aquí. Hoy vamos a hablar de routers. Como ya sabéis, el router es la parte más importante de la red, ya que es el encargado de dirigir todo el tráfico. He recibido muchas preguntas y muchos correos sobre gente que tenía problemas con su red. Generalmente, todos esos problemas vienen derivados del router, ya que es un router de mala calidad, generalmente proporcionado por la operadora de ADSL. Suelen ser problemas de baja transferencia de datos, problemas con la Wi-Fi. Quiero recordar, para los que surten fuera de España, que aquí en España le decimos Wi-Fi al Wi-Fi. Realmente habría que decirle Wi-Fi, pero aquí ya sabéis que le llamamos así. Antes de nada, quiero aclarar que lo que nosotros llamamos generalmente router, lo que nos envían las operadoras, son dos partes, un modem y un router. Realmente habría que llamarle modem router. El modem es el encargado de enlazar nuestra red con el exterior, o lo que es lo mismo, de enlazar nuestra red con internet. Y luego el router sería el encargado de enlazar todos los dispositivos que tenemos dentro de la red. Es decir, esa señal de internet, interconectarla con todos los dispositivos. Son cosas distintas. Nosotros, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la parte modem y puentear, o hacer lo que se llama un bridge de la parte router. Es decir, utilizaremos el modem de nuestra operadora, pero utilizaremos un router externo. Dicho esto, podemos hacerlo de dos maneras. Utilizar un router normal y corriente, o utilizar un ordenador viejo para que haga la función de router. En este caso, lo que haremos será utilizar un ordenador viejo y instalarle un sistema operativo para que haga de router. Tenemos varios sistemas operativos, como por ejemplo, DDRWT-X86, ZeroShell, o por ejemplo, el sistema router OS de MikroTik. Yo este sistema lo desaconsejo, ya que vamos a utilizar un ordenador viejo, lo que conlleva un gasto muy grande de energía, ya que va a estar conectado a las 24 horas del día, va a generar ruido con los ventiladores, va a generar calor, es grande, es aparatoso. No tiene sentido en un uso doméstico utilizar un ordenador. Yo lo voy a explicar muy por encima, por si tenéis curiosidad en hacerlo, para que veáis cómo funciona, o si queréis instalarlo en una máquina virtual para probarlo. Pero para un uso doméstico, como ya he dicho, no le veo sentido. Vamos a verlo. Aquí tenemos varios sistemas operativos, hay muchos más, pero voy a explicar unos cuantos. En primer lugar estaría este, DDWRT, es la versión X86, es decir, esta versión sería para ordenador. Aquí tenéis la página web, otro sería ZeroShell, que como veis es una distribución de Linux, y está en forma de LiveCD o de una imagen con PackFlash. Si tenéis curiosidad, lo mismo, entráis a la página web, lo descargáis y lo probáis. Y por último está RouterOS, que este es el sistema operativo que llevan los routers de marca MikroTik, pero también tiene una versión para ordenador. Vamos a darle a Demo para que veáis por encima cómo es. Como podéis ver aquí, tiene un montón de configuraciones, podéis ver unas gráficas en tiempo real, y como podéis comprobar, no tiene nada que ver con el router que nos envía nuestra operadora. Es muy configurable. Pero como ya he dicho, esto vale como prueba concepto, es decir, para probar. No tiene sentido usarlo en un ámbito doméstico. Ahora vamos a ver lo que realmente nos interesa. Cerramos esto. Existen varios firmwares que se pueden utilizar en routers. De tal manera que, o bien podemos instalar este firmware dentro de un router que ya tenemos, o comprar un router nuevo con este firmware preinstalado. Hay muchos tipos de estos firmwares. Vamos a ver unos cuantos. volvimos a abrir el safari. Aquí tenemos el DDWRT. Este es el que más me gusta a mí y es el que suelo utilizar. Aquí tenéis la página web. Podéis entrar a la base de datos. Y aquí podéis mirar si vuestro router se puede flashear. Vamos a ver, por ejemplo, una marca cualquiera. Link6, por ejemplo. Aquí está. DINALINK. Por abajo estarán los LINK6. Aquí nos dice qué routers son posibles de flashear, de meter este sistema operativo y qué versión. Como ya he dicho, no voy a profundizar en esto. Si estáis interesados, entréis y lo miráis. Otro también muy famoso es el TOMATO. TOMATO Firmware. Este es de los primeros que hubo. También se le puede meter a unos cuantos routers. Y hay algunos que ya vienen con este firmware preinstalado. Dentro de TOMATO hay como varias variantes, varios forks. Aquí vamos a ver uno de ellos. Este es el TOMATO RAF. Y esta sería la apariencia que tendría el firmware dentro del router. Como veis, también tiene muchas opciones y es muy configurable. Y por último, OPENWRT. Esta sería su página web. Hay otros como LIBREWRT. Hay muchos firmwares. Es cuestión de si estáis interesados, buscar cuál os gusta más y hacerlo. Lo cerramos. Estos firmwares tienen cosas muy ventajosas. Es decir, podemos flashear un router que ya tengamos. Es cuestión de buscar el modelo que tengamos y qué firmware se le puede meter. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, siempre que se flashea o se cambia el firmware de cualquier dispositivo, es peligroso, ya que si lo hacemos mal, se queda el dispositivo inservible. Es lo que se llama hacer un BRICK o brickearlo. Viene de la palabra ladrillo. Es decir, se queda inservible. Y también tendremos que tener en cuenta que si nuestro router es muy malo, aunque con este sistema podemos ganarle en funciones, el router seguirá siendo malo. Es el equivalente a hacerle ROOT o ROOTEAR un dispositivo Android. Es decir, si tenemos un dispositivo Android de gama baja, si le hacemos ROOT, lo que tendremos serán nuevas funciones. Pero si el dispositivo es muy malo, seguirá siendo malo. No por el hecho de tener un dispositivo de gama baja y hacerle ROOT, vamos a tener un magnífico dispositivo. Pues lo mismo ocurriría con el router. Si es malo de baja calidad, al meterle estos sistemas operativos, o estos firmware, mejor dicho, le ganaremos en funcionalidad. Pero si la antena tiene poca potencia, seguirá siendo de poca potencia. Y si nuestro router no tiene entrada USB, por más que el firmware esté preparado, seguiremos sin tener capacidad de pincharle nada a ese router. La siguiente opción sería comprar un router que ya venga con este sistema preinstalado. Hay gente que lo que utiliza son routers de marca Apple. Es decir, utilizan un AirPort Express o un AirPort Stream. Son routers de bastante calidad, son bastante buenos, pero también son muy caros. Como vamos a ver, estos routers no tienen nada que envidiarle a los routers de Apple. Y sin embargo, el precio es muchísimo más bajo. Y en muchos casos tienen mejores prestaciones que los routers de Apple. Otra ventaja que tienen estos firmware es que a muchos de ellos se les pueden instalar aplicaciones. Es decir, dentro del mismo router podemos instalar un cliente de Torrent como Transmission, podemos instalar un servidor de impresión, podemos instalar un servidor o un cliente de voz sobre IP. Es decir, además de las funciones que ya tienen por sí, podemos ampliarlas. Yo he utilizado varios routers con estos firmwares. A mí el que más me gusta es el DDWRT. Los he llegado a comprar incluso routers chinos muy baratos con este sistema preinstalado y la verdad es que me han sorprendido gratamente. Han sido bastante buenos. No la capacidad y la potencia de un router profesional, pero para el precio que tenían la relación calidad-precio era muy bueno. Si estáis decididos a cambiar de router, elegir muy bien cuál vais a cambiar, ya que os tiene que durar varios años. Yo no os recomiendo que compréis un router muy barato de gama muy baja, porque a la larga siempre traen problemas. Evidentemente cada cual tiene la economía que tiene y sabrá lo que puede gastar, pero muchas veces lo barato sale caro. A mí particularmente me gustan los routers que tienen antenas desenroscables, porque me gusta conectarles antenas de mayor alcance. Para que os hagáis una idea, yo tengo dos routers de este estilo enlazados a un kilómetro de distancia. Hay algunos de estos routers que tienen mucha potencia de antena, es decir, algunos que llegan a un vatio o lo que es lo mismo, mil milivatios de potencia de señal Wi-Fi. Y también la ventaja que tienen los routers con antena desenroscable es que en caso de tener una casa muy grande o problemas de cobertura, podremos enroscarle una antena con mayor ganancia y así aumentar la potencia Wi-Fi de nuestra red. Bueno, para que veáis cómo funcionan estos routers, os voy a enseñar el mío. No voy a explicar cómo se configuran, solo quiero que tengáis una idea de lo que son capaces de hacer. Lo he configurado de nuevo para que lo veáis. Aquí está, el mío es de marca Buffalo, viene ya con el firmware preinstalado de fábrica. Entonces vamos a ver muy por encima de lo que es capaz de hacer. En cuanto al tipo de conexión, aquí como vemos, tenemos la configuración de HCP, podemos ponerle una IP estática, podemos configurarlo, vamos a ver, como PP o E. Es decir, aquí le pondríamos ya el usuario y la contraseña de nuestra operadora telefónica y ya directamente nos daría acceso a Internet. Y también podemos pincharle un modem 3G o LTE. Aquí meteríamos los parámetros de configuración y tendríamos acceso a Internet con un pincho 3G. Aquí tendría las configuraciones del gateway, el DNS, bueno, no voy a ponerme a explicarlo ahora. En cuanto a DNS, los routers de las operadoras generalmente suelen tener solo uno o dos DIN DNS y como mucho no IP. Aquí como veis tenemos para el DDNS, es decir, el sistema de direccionamiento DDNS dinámico, tenemos todos estos. Incluso en caso de que no esté nuestro operador en la lista, en custom, podemos configurar manualmente los parámetros del que queramos. Aquí tenemos las opciones de ruteo, como puerta de acceso, gateway, como router, estas configuraciones, networking, todas estas configuraciones. Como veis, solo en setup tenemos todas estas configuraciones y dentro de cada configuración un montón de opciones. En cuanto a wireless, tenemos lo que es la interfaz para configurar lo que es la parte inalámbrica. Aquí como podemos comprobar, tenemos el modo de acceso, como access point, como cliente o como client bridge. Esta opción es para utilizar el router como repetidor. Si tenemos una parte de la casa sombrada, es decir, una parte que no llega bien la señal Wi-Fi de nuestro router, podemos utilizar estos routers para que cojan la señal Wi-Fi y la repitan. De tal manera que ampliaremos la señal Wi-Fi en toda la casa. Y aquí tenemos otras opciones, como es WDS Station y AP. Aquí están las configuraciones normales del tipo de conexión que queramos. Y mirad lo que ocurre si le damos a opciones avanzadas. Como vemos, aquí en TX Power es potencia de transmisión. Podemos modificar la potencia de la Wi-Fi, es decir, podemos modificar los decibelios o lo que es la ganancia de la antena. Y si os fijáis aquí, en TX y RX es la transmisión y la recepción. Podemos modificar en qué antenas queremos que transmitan o que reciban. Como vemos, aquí podemos decirle que transmita por la 1, o por la 1 más la 2, o por las 3 a la vez. Y lo mismo ocurriría con la recepción. Aquí lo podemos ver. ¿Esto para qué vale? Pues muy sencillo. Como hemos dicho que este router tiene las antenas desenroscables, si queremos, podemos colocarle una antena de mayor ganancia, por ejemplo, en la salida número 1, en la antena 1, y decirle que emita por la 1. O si es para recepción, decirle que la antena que tenemos colocada para recibir, por ejemplo, una antena que tenemos colocada en el tejado de la casa o en la terraza, que la reciba por la 1 o por la antena que queramos. Como vemos, es muy configurable. Esto no se puede hacer en los routers normales. Y otra opción que tiene es crear todas las interfaces que queramos, todas las interfaces virtuales. Es decir, aquí tenemos Naseros 1 y otra segunda Wi-Fi que se llama Naseros 2. Si quisiéramos, podríamos darle a configurar una tercera o una cuarta a las que queramos. Y ahora yo me vengo aquí a la Wi-Fi del ordenador. Como vemos, tengo Naseros 1 y Naseros 2. Además de mi propia red, HOSAN. Es decir, podemos poner las redes que queramos. Aquí tenemos la parte de seguridad, donde configuraremos el tipo de cifrado que queramos. WPA, WPA2, si lo queremos web, la configuración normal. Y estas son las configuraciones de seguridad estándar. AOS, WPS, para una configuración más fácil. Aquí es donde se configura. No voy a profundizar porque esto ya lo conocéis todos. En servicios, serían las aplicaciones o los servicios que puede llevar estos routers o estos firmwares. Como vemos, aquí se pueden configurar bastantes cosas. Y tenemos cosas como, por ejemplo, una VPN. Podemos crear una VPN privada con este propio router. Con el USB, podemos activarlo. Y aquí podemos pincharle una impresora o pincharle un disco USB para almacenar datos. Aquí tenemos la función de NAS. Evidentemente, esto no es un NAS. Pero si le hemos pinchado un disco externo, podemos utilizarlo como un AirPort Stream. Con mucho menor precio. Aquí tenemos Hotspot, para utilizarlo como Hotspot. Y SIP Proxy es para utilizarlo con voz IP. Es decir, para instalar un servidor de voz IP. Desde aquí le daríamos Enable y lo configuraríamos. Podríamos instalar más aplicaciones. Se pueden instalar, no es fácil, pero bueno. Que sepáis que se pueden instalar aplicaciones como un cliente de Torrent u otras aplicaciones más. En cuanto a seguridad, como su nombre indica. Pues aquí tenemos el Firewall y distintas configuraciones en función de la seguridad que queramos. Las restricciones de acceso. Esto puede venir bien si, por ejemplo, tenemos niños. Aquí podemos crear una lista. Vamos a darle para que lo veáis. Podemos crear una lista bien por las MAC Address de los dispositivos. O bien por las direcciones IP. O bien un rango de direcciones IP. De tal manera que podamos restringir el uso a determinados horarios. Si nosotros queremos que nuestros niños no utilicen un ordenador, un iPad o cualquier dispositivo a partir de cierta hora. Aquí podremos configurar que determinados dispositivos entre tal hora y tal hora y los días que queramos no se puedan conectar. También tendría esto uso para uso profesional. Aquí tenemos el bloqueador de direcciones y el bloqueador de palabras. En este apartado de aquí, tenemos todo lo que es el tema del enrutamiento. Es decir, el abrir y cerrar puertos. Como veis, no voy a meterme a fondo, no os voy a explicar. Tenemos toda la configuración del redireccionamiento de puertos. El plug and play. La zona desmilitarizada de MZ. Equality of service. Que esto vale para cuando descargamos torrent o para mejorar la recepción en multimedia. En cuanto a administración. Pues lo mismo. Tenemos aquí un montón de parámetros para configurar. Para actualizar. Backup. Valores por defecto. El wake on land. Para hacer un wake on land de un dispositivo. Aquí podemos configurar el acceso remoto al router. Podemos configurar que se reinicie cada X horas, cada X días. Lo que queramos. Y en status. Nos da información de la red. Aquí vemos, tenemos nuestro router. Tenemos nuestra red. Aquí nos daría los datos del tráfico de datos que hemos tenido en los últimos días. Con gráficos. Ahora está todo a cero. Porque lo que he hecho ha sido, para hacer el tutorial, reiniciar el dispositivo y configurarlo de cero. Aquí tenemos la LAN. El wifi. Podemos ver todos los dispositivos que están conectados. Ahora mismo no hay ninguno. Pero podríamos ver todos los dispositivos que están conectados. El ancho de banda que está consumiendo cada dispositivo. La información del sistema. Como vemos aquí, da muchos datos. Como veis, es muy muy potente. Y tiene muchas funciones. Por ejemplo, voy a poner una. Aquí. Podemos hacer un escaneo de las redes del edificio. En mi edificio tenemos estas redes. Y ahora lo que podríamos hacer sería que este router hiciera de repetidor. Es decir, conectarnos a la red propia. En mi caso sería esta. O a la red de un vecino y usarlo como repetidor. En el caso de que le conectemos una antena Yagi, podríamos conectar a redes que estén muy lejos de nuestro hogar. Evidentemente esto es una prueba concepto. Es decir, a nadie le recomiendo que lo haga. Cada cual se tiene que apagar su red. Lo voy a cerrar. Bueno, pues esto es todo. Ha sido una vista muy rápida. Muy en global. Sin entrar a ningún detalle. Pero lo que quería es que tuvierais claro que si tenéis problemas de red y queréis cambiar de router. Que sepáis que tenéis otras opciones. En caso de que os haga falta, como ya sabéis, en internet hay mucha información y podéis ampliar conocimientos. A lo mejor en otro vídeo más adelante profundizo más en estos sistemas. Ya veremos a ver. Bueno, esto es todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.